Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Me dao, mi brinco Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, 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 odpow Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¡Gracias! Casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faunas, mi amor Soy un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar ¡Clandestino! El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino en el amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en el amor Llorando en silencio Temblando tu ausencia Abriendo mi amor Y fingiendo estar un lación No, 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 no Verdad, no, 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 no Mi amor clandestino En el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como un respirar Se nos cae todo el cielo, tanto esperar Candestino No te engañes más, ya no te mientas Si aire ya pasó, ya pasó Y de verdad, ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que ya esperé tu luz, amor Se nos cae todo el cielo, tanto esperar Y amor, ya no te engañes, no te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo, no entiende el amor Y de verdad, ya no te engañes, no te engañes, no te mientas Yo aquí llorando de un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Y de verdad, ya no te engañes, no te engañes, no te engañes Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé 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 Te lloré todo un río Bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Pero en el suelo mojado No es justo no beber Pebé Pebé Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón que yo te lloré Perdón que yo te vuelvo a amar Oh, no, no, no te vuelvo a amar Perdón que yo te lloré Perdón que yo te lloré Perdón que yo te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Piérdete en tu amar Perdón que yo te lloré Perdón que yo te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relapagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Si estive tú con el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Si estive tú con el control Y vámonos Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime mi amor Cuanto amor Y qué dolor nos quedó Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor No, 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 no Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Soy un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable 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 Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si aire ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú no tienes mi respiración Hace tanto que ya espera Reaviento amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que ya espera En tu luz amor Ay amor Ay amor Ay Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Mi amor ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo De tanto esperar No te mientas Corazón Música Música Y aquí llorándote un río Mandándome al olvido ¿Qué cosa más injusta, amor? Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Mi alma está arañada Mi alma está arañada Pero el suelo mojado No es justo no beber Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Ya lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón, río, te lloré Perdón, te vuelvo a amar Oh, no, 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 no No te vuelvo a amar Perdón, río, te lloré Perdón, río, te lloré Perdón, río, te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Piérdete en tu amar Perdón, río, te lloré Perdón, río, te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Llorame Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.